Kylie Jenner ya no tiene por qué preocuparse más y ha conseguido una restricción para este hombre acosador. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Constantemente hay gente que definitivamente hace de todo para conocer a sus títulos, especialmente a las Caucasians que cuentan con las dos cosas más preciadas por muchos, belleza y dinero. Así que todo el tiempo deben estar pendientes y aumentando la seguridad de sus casas para evitar que este tipo de personas logren cruzar la línea y terminar hiriéndolas. Recordemos que han habido muchísimos casos en las que las Caucasian se han sentido acosadas por fanáticos locos que quieren a veces no solo conocerlas, sino herirlas o declararles su amor a algunos de una forma bastante enferma, pues Kim Kardashian en un momento dado recibió por correo un anillo de diamantes y una pastilla anticonceptiva. Este hombre quien la había acosado varias veces no solamente quería proponerle matrimonio, sino que le estaba pidiendo que no tuviera más hijos con Kanye West. En otra oportunidad trataron de entrar a la casa sobrepasando la seguridad, afirmando que él era el esposo de Kim y que solo venían a visitarla. Por esto y muchas razones más han sido las que han llevado no solamente a la familia Kardashian, sino a todos los famosos a aumentar la seguridad de sus propiedades, pues han sido varias las ocasiones que fanáticos de este tipo logran llegar a la entrada del lugar o tener contacto con ellos y definitivamente las cosas no han terminado nada bien. Hace algún tiempo la misma Kylie ha tenido que enfrentar constantemente este problema con un solo fanático que ha tratado en repetidas ocasiones de entrar a la propiedad de ella. Ha sido retenido en todas las oportunidades, pero definitivamente la situación ya parecía preocuparle fuertemente a ella, así que obtuvo una restricción temporal de este hombre al que se le había imputado más de 100 mil dólares de multa la última vez que trató de ingresar. El caso es que dicha preocupación llegó a la empresaria a hablar con el juez y pedirle que este hombre obtenga una restricción definitiva, así que se ha decidido que el fan acosador no podrá acercarse a ella por 5 años, lo que definitivamente le ha dado una paz increíble a ella, más que todo ahora que está esperando su segundo bebé y que en definitiva no solo quiere protegerlo a él y a toda su familia, sino quiere permanecer en su mayor privacidad posible. Además, no es solamente dicho tema, sino que luego de lo sucedido en Astroworld, los humos de los seguidores y varias personas más están bastante fuertes, pues de alguna forma ella terminó involucrada en todo este asunto y quieren que ellos paguen por todo lo sucedido. A pesar de que ellos han hecho lo posible por pagar los daños que las familias han tenido que pasar, más por supuesto las pérdidas de los seres queridos, muchos siguen queriendo vengarse de lo sucedido de otra forma. Lo cierto es que Kylie y toda la familia ha tenido que aumentar la seguridad después de todo lo sucedido y que ahora la jueza le dé este beneficio de no tener contacto con el hombre en 5 años, suponemos que es un respiro completo para ella y toda la familia. Ahora la empresaria está tomando un tiempo para estar en casa, preparándose para recibir la llegada del bebé a la casa del cual no conocemos ni su nombre ni su sexo, pues el baby shower ha sido manejado con colores bastante neutrales para que ninguno de los seguidores se dé cuenta de qué se trata. Lo cierto es que la empresaria está disfrutando el momento y poco a poco las cosas se ponen en orden cada vez más. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan de la nueva restricción que consiguió la empresaria frente a este acosador. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!